Hola gente de youtube como estan haciendo un nuevo video para el canal Hoy estoy en un videoblog Primito mio puedes prender la luz por favor Estoy en un video nuevo Que iba a salir del canal hoy Y si vemos a Alvin y las ardillas Alvin Hoy vamos a hacer el reto de no reir Veremos un video completo de esto sin reir Y ademas les dare en la descripcion mi canal para que se puedan suscribir Si Que andas de youtube escribe y publique Y mi primito que me ayudara en el canal va conmigo toda la vida Porque mi primo tambien quiere ser youtuber Y quiere que la enseñe como esta youtuber Pues eso esta conmigo Y que por favor apoyen el canal de un amigo mio llamado Jerónimo Ramirez ¡Gracias! ¡Gracias!